¿Qué es la palabra de Dios? Recibamos el Evangelio del Evangelio de San Marcos, capítulo tercero de los versículos 13 a 19. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celotes, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Clarísimo este Evangelio de hoy y para nosotros trae una gran aplicación. Es el Señor que escoge compañeros íntimos para poder con ellos ir y amplificar el anuncio de la palabra y la presencia de la bondad divina en el mundo. Los doce apóstoles son ese grupo de compañeros que acompañan, que muchas veces sirven de aliento a Jesús y que Él los va formando. Por lo tanto, ellos, como compañeros de Jesús, aprenden a qué? A tener una vida nueva. Es decir, a tener una palabra nueva, la de Jesús. A tener unos sentimientos nuevos, los de Jesús. Es decir, inician el camino de la santidad. Por eso la invitación es hoy a que te sientas compañero o compañera de Jesús. Que te sientas discípulo o discípula de Jesús. Apóstol de Jesús. Y estés disponible a acompañarle siempre. A como los discípulos, los apóstoles, llevar siempre esa palabra a todos los que más puedan. Y en segundo lugar, a tener una vida de acuerdo. Si yo soy compañero de Jesús, yo tengo que tener también una vida más santa, más buena, más perfecta. Fue lo que San Ignacio de Loyola trató de poner en práctica cuando fundó la Compañía de Jesús. Donde dice, si somos compañeros de Jesús, pues tenemos que obrar de una manera muy digna al estilo de Jesús. Señor, hoy día viernes, a la luz de este hermoso Evangelio, sí que te suplicamos, nos hagas tus compañeros. Te agradecemos el que desde nuestro bautismo nos hayas llamado. Que nosotros, como tus compañeros primeros, los que están consignados en el Evangelio, nosotros también te sigamos y llevemos una vida de santidad y de verdad. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.